Saludos a todos los que se van conectando aquí en este live de la guía 420 y de música para volar. Empezamos la semana con muy buena música Vamos iniciando este lunes con buena música que la guía 420 y música para volar también es reggae. Buenas vibras. ¡Gracias! 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 Saludos a todos los que se van conectando nuevamente a esta transmisión de la guía 420. Este es un lunes de música, lunes para que empecemos la semana con todas las buenas vibras. Aquí está la Suselector, tramitándonos de música para volar Hoy lunes, en este octubre, que ya casi se acerca este fin de octubre para Halloween También las brujitas y bueno, porque no buena música que recibamos en noviembre con cosas interesantes Hoy, disfrutando de una buena selecta de reggae Buena música, buena vibra para que alcemos la semana, para que empecemos con buena vibra A poner pendiente todos esos propósitos que tenés ahí en la mente para que los hagas Así que mejor acompañado de la buena música Y vamos a ver por ahí quienes se están conectando Saludes a Leflat, a William, por ahí quienes se están conectando A José Cardona, que bacano tenerlos ahí conectados en este nuevo espacio de música para volar Con el que vamos a estar acá transmitiendo todos estos lunes de música Para que empecemos la semana con buena vibra Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 A cheap kind of beer, just to calm his nest Was ushered away by men in uniform He shed more than beaten, he was once so strong The men here today, here in cigarette butts Still got his pride, he doesn't cause no fuss We're not blind, we see problems But on the other hand, we see so many have left Always blocks and even blocks, haven't you noticed Every day out on the streets, some people homeless We're burning fire, we're not blind, we see progress But on the other hand, we see so many have left Always blocks and even blocks, haven't you noticed He breaks the heart out on the streets, so many homeless The shout of a doctor from a good background The doctor from the class, she made appearance proud But then came today, when the tables turned The bills can't be paid, the friends may all disperse The clothes on the back, it's all she's on Ahí, ahí, ahí ya me escuchan, me escuchan Listo, listo, yo creo que, pobre por acá Bueno, voy a repetir de nuevo para que las personas escuchen por acá Bueno, ya saben, este 11 de noviembre Channel Channel One acá en Medellín Les contaba que acompañaríamos De muy buenos electores de la ciudad de Medellín Bueno, y repitiendo los saludos por acá Con una fallita técnica en el micrón Pero todo superado en tiempo real Saludos, saludos por allá Andréita por allá en Andes Escuchándote Muy buena energía por acá leyéndolos a todos Y ya saben, prográmense varios eventos Igual tenemos una parrilla de eventos bacanísima No se olviden de visitarla Aquí a 420 en Instagram Ahí pueden fijarse todos los eventos que tenemos De aquí hasta diciembre Entre estos, Channel One Sonando con buena música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! disfrutando algo como esto, un buen rules, un buen reggae clásico. India, NIM, Raja, NGA BASKA. Ay manchur, sweet no come from Africa, oh no. You hear what I say, oh no. My brothers and sisters, no. When I reach to Europe, I feel embarrassed. After telling I, I changed my name, Morris. Because the name I have is for a European, ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y bueno y seguimos aquí Escuchando buena música Esto desde Italia Buena producción El reggae se toma el mundo, el mensaje Y eso es lo que tenemos que hacer Utilizar la buena música, el buen mensaje Para que llevemos las buenas energías A quien lo necesite, para nosotros mismos Animarnos y poder detallar buenas cosas Eso es lo que nos trae la buena música El reggae, bless and love mis rastas No se jaja rule Because you know we manly warrior No se jaja rule You no se in notaria You no se jaja are the ruler You no se dem no take no fool Say jaja make you circle and a cool At the ice and the level when he rule Say jaja rule You want to be circle Say jaja rule I am of the angle When you are the tool Say jaja rule Say jaja rule Blessing, blessing, blessing Un saludito por ahí a toda la comunidad Y todo ese colectivo de medallos That way Un saludo grande A todos los que conforman ese gran colectivo A todos sus parceros, familia Un abrazo grande Moviendo buenos mililos En honor a ustedes En ese nuevo tap de la montaña Imani, hamla, selah Delal in ayana' y salvi al shan Who shall I fear? No evil one Shiaaaaaah Ras, 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 ras Y bueno, esta es música para volar No se olviden nuevamente Este 11 de noviembre Channel One, aquí en la ciudad de Medellín Con todos esos sonidos, con todo el buen vinilo Las cajas sonando grandísimos No se les olvide ¿Qué tal esto sonando? El reggae en todo su espontáneo Vamos a vivir este 11 de noviembre Acompañadísimos de In Dab De Eko Selector y de Kimba Sanaya ¡Blessing, blessing, blessing! Paz y buena vibra para todos Eso es lo que tenemos que transmitir Send it down on me Send it down on me Send it down Pour out your blessing Send it down on me Send it down on me Send down your blessing Yeah Even when the plate is to fall I will always be thankful No time when the pressure turn off I will ever be ungrateful Ya no get no man no man more than what him can carry So we've gone through the valley And so we've got me through the valley And we never cease to praise the Almighty ¡Suscríbete al canal! 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 Noviembre Channel One Abrazo grande al gran latido Some System Bueno y que chevere a todos los que nos están acompañando hoy en el inicio de esta nueva sesión de la guía 420 Los lunes de Música para Volar Vamos a tener muchas cosas durante estas transmisiones Vamos a estarlos obviamente hablando, avisando para que estén pendientes y conectados Porque un lunes, el mejor día para empezar la semana cargados de buena energía Conocer buenas ondas, conocer buenos pelis Y estar pendiente de los eventos de música que te pueda traer Música para Volar de la guía 420 Yo les he estado acompañando, soy Lazo Selector Gozando de esta buena música en la que vamos a tener este 11 de noviembre Buen reggae, buen dab Para que aprendamos de todo esto y fuera de eso Para que nos gocemos un parche reggae ni el berraco Son los mejores de Inglaterra Desde todos los géneros Vamos a tener Roots, el reggae suavecito Vamos a tener Estefa, este reggae más movido Para que brinquemos Buenas zapatitos, buena hidratación ¿Por qué no? Acompañamos de todas las cosas que nos hagan con los parceros Así que anímense Boletainmano.com O en la biografía de la guía 420 Encontran más información para que consigan las boletas No se queden sin ella, no se pierdan este parche Para la ciudad de Bogotá, el 10 de noviembre Nuevamente con el gran latido Sound System Y acá con Indab Todo el parche que está haciendo posible esto Gracias, gracias Y ya saben, vayan conectándose Cada lunes vamos a tener Lunes de música para volar Con buena música, buenas playlists Y aquí terminando esta sesión de hoy Estamos escuchando Jerusalem de Sister Olivia Nancy de Inglaterra Con toda la energía y las vibras de Jamaica Lo que necesitamos ahora En este momento de tanta tensión Traer buenas vibras Oh, Jerusalem Mm, 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 yeah Oh, Jerusalem Oh, Jerusalem Oh, take me For someone Jerusalem Just say everything Yeah Mm, 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 yeah They said the throne of judgment The throne of the house of David I said, hey Oh, Jerusalem Jerusalem Bueno y con esta nos vamos despidiendo hoy de este lunes De este primer programa de música para volar de la guía 420 El lunes de música, hoy lunes de reggae Vamos a estar conectados con este buen género Durante todo este resto de mes que falta Y hasta el 11 de noviembre por acá vamos mirando todo este género Artistas nuevos, quienes van a venir Vamos a ir colocando por ahí publicaciones de los que nos van a acompañar Como el José Lector, Kim Bastard y Daniel Indap Gracias a todos los que están haciendo posible que este evento suceda acá en la ciudad de Medellín Saludos a toda la comunidad canáica de Colombia Organizados siempre con buena energía Eso es lo que tenemos que hacer Hoy una celeta de reggae variadito de todos los géneros Vinilos de 45, de 33 metiéndonos en este mundo del rock, del reggae Soy Lazo Celector, hoy los acompañé en esta transmisión Con muy buena música Ya saben que se van programando para nuestra próxima cita Música para volar 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 Ya saben, vamos a generar esta transmisión los lunes Para que vamos empezando con buena música Y no se les olvide, 11 de noviembre de Channel One Sigan conectados con la guía 420 Música para volar.co en Instagram Conectados con la buena música Nuevamente me despido Nos vemos en una próxima oportunidad Selectores Y bueno, disfrútenla Música para volar Música para volar Música para volar